Amigos de LaJuada.com, me da mucho gusto saludarlos. Este fin de semana de Fórmula 1, nos vamos a Singapur, uno de los grandes premios más espectaculares, y no es que el más espectacular. En primera, porque se corre de noche, todo el horario cambia. Los pilotos viven de noche y duermen de día, al igual que todos los medios, todos los aficionados, porque así es la máxima categoría en ese país asiático, que la verdad es divino estar ahí. ¿Por qué? Empezar el circuito, el trazado está perfectamente iluminado. El ancho del trazado es realmente muy angosto, o sea que en cualquier momento pueden pegar a la barda. La ciudad ilumina, llena de luces, todo. La verdad es un conjunto increíble. No se necesita tanto de la aerodinámica como en Spa y Monza, por lo que hay posibilidades para autos no tan rápidos como lo es Sauber, en este caso para Esteban Gutiérrez, que de hecho el año pasado ahí tuvo su primer top ten en la calificación, esperemos que este año también se pueda acercar, aunque sabemos que este año Sauber está peor que el año pasado. Y Checo, bueno, pues esperemos que pueda seguir sumando sus puntos, que se siga acercando a Nico Kulkenberg. A pesar de que Nico no ha tenido podio esta temporada, la diferencia de puntos entre ellos es bastante grande, entonces Checo tiene que empujar un poquito ahí con los puntos. Pues no se lo pierdan y todo el resumen y todas las noticias de Fórmula 1 aquí en laactuada.com.